Conoce los increíbles precios y promociones que te está ofreciendo la tienda de Bodeguardia Aurrera en lo que son esta variedad de cereales y leches si, aprovecha este increíble precio, la tienda de Bodeguardia te está vendiendo estas pequeñas cajas de cereales de la marca Zucaritas así es, que están en su presentación de tan solo 30 gramos, literal, solamente te alcanza para un plato de cereal solamente te está costando 8 pesos con 50 centavos, o si lo prefieres, llévate este otro igual en esta pequeña caja Choco Crisp, en un excelente precio, estos te están valiendo 7 pesos si, si solamente quieres comer una taza, esto está vendiendo la tienda de Aurrera también, llévate lo que es este otro, este otro de la popular Squid, así es, Chocolatoso este cereal te está costando 54 pesos en su presentación de 650 gramos y otra excelente opción, o llévate estas azucaradas de la marca Grad Value en un excelente precio estas te están costando 45 pesos con 50 centavos en su presentación de 750 gramos un poquito más de cereal con este excelente precio, o llévate estos otros Corpox, así es, en un excelente precio te está valiendo 93 pesos, si, un precio un poquito más elevado que los anteriores o llévate este otro, igual de la marca Grad Value, pero este es Arco Iris, así es igual en su presentación de 470 gramos, en un precio de 44 pesos, si, otra excelente opción y vamos, ningún cereal te lo puedes tomar si no es con leche, por eso es que la tienda de Aurrera te está ofreciendo lo que es la Nutri-Leche en su presentación de un litro en un precio de 20 pesos con 50 centavos, o si, llévate un litro a este excelente precio o si quieres uno un poco más económico, llévate este otro que es propio de la marca de la tienda, de la marca Bude Gorrera el litro te está costando solamente 17 pesos con 50 centavos mucho más económico que el anterior, o si lo prefieres, llévate este otro es de la popular marca Alpura, una lechilla de tradición en nuestro país, en México y esta te está valiendo un excelente precio, es un precio bodega ya que solamente te está costando 27 pesos con 50 centavos un pequeño ahorro de 2 pesos con 50 centavos ya que el precio original era de 29 pesos con 50 centavos o llévate, si lo prefieres, esta otra, es otra excelente oferta ya que te estás llevando 2 leches Alpura, semi así es, te estás llevando las dos por tan solo 51 pesos con 50 centavos esto se traduce a un ahorro de 5 pesos con 50 centavos ya que su precio individual de cada una es de 28 pesos o si lo prefieres, está esta otra marca, marca Fortileche en un muy excelente precio también, te estás llevando 2 litros de esta leche por tan solo 36 pesos, cada una te vendría saliendo en 18 pesos es un muy buen ahorro, un ahorro de 4 pesos ya que estas leches individualmente te valen 20 pesos estas son las increíbles ofertas que te está manejando la tienda Debo de Gorera en esta variedad de cereales y variedad de leches dime X lo que opinas de estos precios consideras que son accesibles, consideras que no recuerda que la última palabra la tienes tú ya ves Vivi, esas si son ofertas